Que no sé, como que la has hecho mucho de menos. Como que amanecí con nostalgia de eso nomás. Hola, está bien, pajarito. De eso uno anda medio bajoneada, pero que te dé justo, justo ahora. Yo le dije lo mismo. ¿Por qué? Porque es obvio que te afectó lo que te dijo muy nieto, confundida. No, nada que ver. Lo que pasa es que fue como un momento lindo. Como que obvio, o sea, no sé, él es como un hombre así demasiado mino. Y como que igual estoy segura que en los ocho años que estuvimos juntos, oigo, muchas chiquillas quisieron así como meterse con él, pero él no estaba ni ahí con ponerme el gorro. Y nada, pues como que no sé. Perdona, pero el gorro te lo puso y bien puesto. Ese es un tecnicismo de su parte, oye, fresco. Ahogado. No, o sea, lo que pasa es que no sé, estaba pensando que quizá fue como culpa mía también. Susi, pégale antes de que... O sea, que se le ocurra decir lo que está pensando, ¿qué va a decir? Ay, ya, pero escúchenme. No, 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 es que no se te ocurra insinuar siquiera que fue culpa tuya de haberlo villado ensartado en la otra mina, ¿ah? El lenguaje académico de Fabiola Meneses. Yo sé que él la embarró, obvio que sí, que no sé si... Pero lo que quiero decir es que él igual es una buena persona, o sea, fue buena persona, siempre ha sido buena persona. Lo cual es que quizá, como que quizá estábamos mal, como que yo no me di cuenta, quizá estábamos en una crisis, y como que fue más por eso... Cristi, nada que ver. Esa cuestión de que la infidelidad es culpa de los dos, es mentira. El rollo estaba caliente, ¿cierto, chiquilla? Punto. Sí, o sea, uno puede estar pasando por un mal momento, pero las cosas se solucionan hablando, no metiéndose con una cabra chica, te lo digo por experiencia. Sí, pues pajarito, o sea... No sé, ¿te estáis acordando de los puros buenos momentos? ¿Ah? ¿Tú has dicho cómo terminaron acá? ¿Te pegó a mí? Porfa. Estáis pensando en el monito de nuevo, Cristi. O sea, de repente igual como que me he acordado de ese tiempo, cuando estábamos juntos, como que igual... No sé, pues igual... nos pasábamos bien, como que... Además, no pedíamos más, ahora estamos todos como tan ocupados y carreteábamos hasta tarde, los domingos, y al desayuno, para la cama, no sé. Éramos como felices. Déjame decirte que esa era la felicidad para ti, Cristina. Sacrificar tu vida para recibir puras patas, puros combos. Porque eso no es el paraíso, mi amor. Claramente no lo es. Buenos días, mamá. ¿Cómo estás? Bien, yo también, muy bien. Gracias, no estoy diciendo eso, mamá. Escúchame, lo que a ti te pasa, linda, es que tú idealizaste a ese rufián. Lo idealizaste, pero... Tu Adán, corazón mío, mordió a la manzana hasta con las amígdalas. Tu paraíso, eras más falso que un billete 3.000. Puede ser que lo pienses alguna vez, por Dios, te lo pido. Algo, algo de ti. ¡Gracias! 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 Mila Jovovich, del Quinto Elemento, ¿la viste? Y no es solamente porque sea bonita, sino que cumple, cumple con todos los estándares de belleza que nos ha impuesto el sistema, weón. Y esa weá a ti te presiona, te inseguriza. Pero weón, somos todos seres humanos, somos todos iguales, todos vamos al baño, la perfección no existe. Sí, 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 pero yo quiero la Nicole, quiero tratar de solucionar los problemas. Y eso pasa cuando una relación se funda en la infidelidad. Porque ella sabía que vos estabais con mi hermana, igual se metió. Y lo que pasa en el fondo de tu alma es que te insegurizáis. Porque pensáis que se va a repetir de nuevo el capítulo, ¿ah? Como lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Ella se va a encontrar con un weón y si va, se le tira encima. ¿Cómo lo hizo con el rompecátrico? Weón, Alir, por favor, no lo haremos. Si el corazón no siente, el corazón no entiende de su quileza, ¿ah? El corazón va ahí, al choque, inmediatamente. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Quiere acabar con todo, terminar con todo una buena vez? ¿Para qué? Para que ella no lo haga primero. Genial, weón. Ay, genial, la tengo que anotarlo, weón. Cristina, aquí te dejo las llevas del departamento de Manuel Mon y las de la casa de Alcántara, ¿ok? Oye, pero el de Manuel Mon es mío, po. Bueno, entonces ponte las pilitas porque están arrendándose un mes y medio y no ha pasado nada de nada, ¿ah? Ya, pero es que esa vieja es súper mañosa, no le gusta ningún arrendatario. Ah, ya. Miren, entonces que tú, Susana, es hora de que demuestres tu talento para vender, para arrendar y todo eso, porque te va a decir una cosa a las dos. No existen los clientes difíciles, existen los malos vendedores. ¿Escucharon, cierto? Los malos vendedores. Sí, te los dejo ahí rebotando, malos vendedores. Oye, weón, ¿no sabes qué? ¿Cuánto crees que es mi buen día? Chao, chao, chao. No te hagáis malasante, no lo pesquí. ¿Qué voy a hacer después? No sé, yo cacho que voy a ir a ver a mi tía Kika, la tengo más botada a la pobre. Mándale saludos de mi parte. ¿Ya? ¿Y esa carita? No, nada, es que de repente me hubiera gustado que hubiéramos hecho algo, como... ¿No será que quería arrancar de ti misma para no seguir pensando en esa cuestión con el Rodney? No, nada que ver. Cero. Ya, pues, Cristi, córtala. O sea, sal de ahí, weón. ¿No lo crees que ha pasado harta agua bajo el puente como para seguir pensando en eso? Ya, lo que puede ser es que es como un poco difícil de explicar, pero en el fondo nada. Ya. Como saber que para él tampoco fue normal el tema de la infidelidad. O sea, que tampoco fue una constante en nuestra relación como que me ayuda para sanar, como... Ah, o sea que está súper bien que nunca antes te haya cagado hasta que te cagó con la flexible en tu cama. O sea, weón, así eso te sirve para valorarte todo bien, pero es como minimizarte, po. Ahora, de ahí a pensar más de tu amiga, ¿no te pasa? Ya, ya, ya. Si eso me traicionó la mente. Fue un sueño, una pesadilla en todo el día. Qué onda tu cabecita loca, weón. O sea, yo con el Rodney... Ay, ya, ya. Exacto. Por fa, no le contigué a las chiquillas igual. O sea, weón, ni cagando, conociendo a la fa y capaz que te mate aunque haya sido parte de tu cabeza loca. Sí. Inconsciente. Ya, ya. ¿Qué? Ya, pero... Ya, sí, sí, sí. Sí, 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 nada. Ya, ya. Mira, lo pasa a Manuel Món. ¿Sabes qué? Me va a romper este botón, ¿cierto? Sienta señora, no le va a importar tus boobies. Chao. Chao. Que alegría que hayan venido. Bueno, al final de ti se por tu mamá ingrata. Ay, tía, sí sé. Lo que pasa es que el trabajo no es lo que me tiene colapsado. Algo me contó la comadre. Andas de vendedora, ¿no? Ah, bueno, y por los problemas que han tenido por los de la guaguita. Pero gorda, no seas indiscreta. Es problema de ellos. Ay, pero viejo, si estamos en familia. Sí, tío, no se preocupe, de verdad. Si además es que con el turco ya lo tenemos asumido, sí. ¿Ah, sí? No tenía idea, fíjate. Ay, mira, mira, yo sé bien cómo son estas cosas. Nosotros, al final, tuvimos que quedarnos solitos los dos nomás. Y no ha sido fácil. No, me imagino, pero igual nosotros todavía nos queda harto camino por recorrer. Somos jóvenes. ¿Qué? Mire, chiquillo, ustedes son jóvenes y seguramente tienen ilusiones. Pero tienen que entender que eso no es lo más importante. Sí, mi morda. Mire, ¿serafina? Ay, no, mírala, que tan linda. Ay, ese vestido que tiene serafina. Claro, güey. Ay, no, que era demasiado grato. Estás guapa esta vieja, güey. Sí, qué sí, despérate, ¿cómo se ve después? A ver. Ese guardesio. Hola, Waldo. ¿Qué onda, compadrito? ¿Qué vaso onda ahí con las pelas que está? Sí, ahí estamos. ¿Vos no tenéis una celebración en tu casa, compadre? ¿Qué onda? Sí, pues ahí están en la casa. ¿Pero ahí? Ah, lo que pasa es que la familia de la Marujita hace grupo aparte, güey. Entonces, ahí le están organizando el verbi-water. Pero, güey, no importa. Está lo mismo. Es que tenís que ser más avispado, güey. ¿Cómo pretendís que esas minas sean buena onda contigo? Son las mujeres los mismos que ellos que se metieron a tu casa. Te dejaron hasta sin water, por mano. Sí, tenés razón. Pero no importa, pelado, no importa. Está lo mismo. Es bueno que ellos se acuerden de ella, sí, que le celebren. Porque eso le hace bien a ella, sí. Ya. Oye, yo voy a ir a la fera. ¿Ustedes necesitan algo, no? Está yo nuevo, compadrito. Me encantaría encargarte algo, güey. ¿Limones? ¿Eso no va a hacer un poquito de sour? Una micheladita, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. ¿Te vas a soltar? No, después me la pago. ¿Qué tal, hermano? Ya, 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 ya. Buena onda, el guardo. Cambia la cara, güey. Pobre guardo, compadre. Pobre guardo, güey. ¿Cachai que se aprovechan? Minas tan ordinarias, güey. Se aprovechan, compadre, ¿me entendís? Son malagradecidos. Este güey se está haciendo cargo de un aguado que ni siquiera es de él, güey. ¿Tú creíais que cachan? Pero por supuesto, es cachado hasta nosotros. El único que no cacha es el pobre Waldo que nació sin antena, compadre. Estás ya muy quedado, güey. No te han amanado, güey. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Nunca tanto, siempre respetando a los vecinos. Bien, me parece. Eh, oye, chicos, igual en la copia me falta la firma de Laval, quien... Ah, sí, 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 sí. Ah, de Laval. Ya, una boquita aquí nomás. Chiquillos. No quiero dejar pasar el momento. Yo sé que todos estamos ocupados de nuestras cosas y sé que todos nos queremos, pero quería decírselos igual porque ustedes para mí son súper importantes. Los quiero, los quiero mucho, mucho. Oye, sí, estos animales son casi como humanos. Yo pienso que en cualquier momento ella me va a hablar, ¿ah? Uy, yo pienso lo mismo del Franklin. Yo creo que en cualquier momento va a venir y me va a decir alguna cuestión. ¿Por qué me va a decir algo? ¿Le contamos que fuimos a Europa con ella? ¿En serio? Sí. Al final terminamos durmiendo con ella todo el viaje, la fresca. Ay, que pa' dorada la pobre. Sí, oye, y cuando estuvimos en París le encantó la Torre Eiffel. O sea, que ustedes de verdad creen que es como un ser humano así. ¿Joder, le interesaría conocer la habitación de ella? Ya. Bienvenidos a la habitación de Serefina. Ay, mira Franklin, qué costumán linda. Nos salió buena para la pilquina, lo que ella es así. Oye, pero te falta el vestido, ¿no? No, ya. No, 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 no. El que está muy bien guardado. Lo usamos para cuando se casó con Sansón. ¿Te acuerdas la tremenda fiesta que él muere? Sí, pero duraron menos que un estornudo. ¿Qué me querías? Precioso, mi amor. Una ternura, mi amor. No te quieras. De verdad, para Franklin. Gracias. Cuidado, mi amor. Ay, por favor, mi amor. El que está burla, ya. Nica, pues, weón. Nica, pues, weón. O sea, weón. Te juro que la negra ahora me va a empezar a llenar el clóset de ropa de perros, weón. Ya la veo, ya. Sí, la compadre. Ya se le va a pasar, weón. Al menos eso demuestra que está desarrollando su instinto maternal, weón. Claro, claro. No, sí, está bien. Pero yo no pienso terminar como los tíos de la Fabiola en 20 años más, weón. Puta, por lo menos vos sabés que en 20 años más vaya a estar junto a la Fabiola, porque este, weón, con cueda sabés que el fin de semana está con la Nicole, weón. ¿Por qué? Porque, joven, tiene una vida por delante. Ya, vos vayas a seguir con la tontera, weón. Pero, weón, es que tenís que arreglar todos los asuntos, weón. Yo no te puedo seguir soportando con la cara larga todo el día, weón. Nosotros somos los que te soportamos. Arregla la verdad. Sí, weón. ¿Qué onda con la Rusia, weón? Todavía no afloja. No, padre. Ya, weón, si te lo digo por tu bien, para que arregliste tu cuidado. Ya, pues ya, lo tomo que decir, bonito, bonito, bonito. Sí, tenés razón, weón. Puta, yo no quiero volver a pasar por lo mismo, ¿vechai? Y sé que si llegamos a terminar un día, o algún día, no sé, voy a ser el más cagado, weón. Ya. Seguro, weón, no sé si no es fatalista tampoco, weón. Si la Rusia va a volver, ya, vaya, a ver. Más vale que lo enfrente de una, weón. ¿Por qué? Porque si tú vas a enfrentar tus inseguridades a través de las infidelidades, ¿eh? Entonces siempre te van a terminar pateando, po, weón. No caso, ¿sí? Pero igual, cuando mi compadre estaba con la triste, no era así, weón. No le pongamos color tampoco, no exageremos. O sea, mi viejo se puso, weón, loquito, después de eso, weón. Hace tiempo todo era mucho más... Más tranquilo, compadre, menos complicado, ¿cachai? Que a veces me dan ganas como de... De volver a sentir todo eso, chico, weón. De volver con mi hermana, weón. Olvídate esa posibilidad. Porque me has te cagaste a mi hermana y ese, weón, nunca se me va a olvidar, weón. No, weón. No, 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 no. ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡Súpera que te vas a hacer como... ¡Más, te vas enfermitos, te ves, weón! ¡Ay, chile! No, chile, tú me sabes que con lo relajada que es la Rusia, weón, no sé, tu vida con ella era todo un relajo, weón. ¡Hace un relajo, weón! Si este weón tiene que estar espantando los hotes todos los días. Estos hotos que se encuentran con una mina tan exquisita, weón, es que es bien impresionante, weón. Es como perfecto, o sea, el otro día yo estaba ahí, había despertado, estaba en el sillón, y la veo pasar, weón, como un calzoncito, como un comercial, weón. A ver, a ver, a ver, a ver, weón, ¿qué estáis diciendo, weón? No, no sé, como un comercial. ¿Comercial de qué, a ver, comercial de qué, weón? Como un ángel caminando dentro de la casa, pero justo mujer, con, como, con respeto, weón. Pasa, pasa, Waldo, pasa. Ay, qué bien. ¿Estás listo, Olga? Mira. Mira, la forma que reciben acá, ¿viste? Sí, lo pensé. Tan pesquitos recién hechos. Oiga, el marito, ¿para qué se debe esta celebración? No, no, ya. Es que, pero Waldo, nosotros teníamos pendiente para ti celebrar tu paternidad, pues, compadre, ¿cómo corresponde? Uy, un buen deseo. No, mi padre... Sí, pues, compadre. ¿Y tú sabías que estás bien pelado? O sea, ¿cuánta cosa fue idea mía, pues, compadre? Y, además, otro regalito, pues, compadre. Cuando llegue el gran día, nos fumemos uno por su criatura, ¿ah? Claro. ¿Uno ilegal? Ajá, ajá, ajá. Que me déle un abrazo. Gracias a vos. Está bien. Bueno, comencemos, ataquemos, compadre. ¿Tiraste la parrilla, Neyro? ¡Sobre Costilla! ¡Sobre Costilla! ¡Sobre Costilla! ¡Sobre Costilla! ¡Sobre Costilla! No, pero de verdad, Alvarito, yo quería agradecerle por este lindo gesto, porque, de verdad, aquí donde se ven los verdaderos amigos. Está bien, está bien, si para eso estamos los amigos, ¿no? Sí, para eso. Tú tenés que saber, Waldo, que pase lo que pase, tú podés contar con nosotros, a pesar de todos los condoros, las pastelidades que te hayas mandado con este otro, igual, esta es tu casa, y cuenta conmigo para lo que sea. Gracias, Alvarito, si yo lo sé, yo sé que siempre puedo contar con nosotros. ¿Sabes lo que provocais? Con la guay sentimental, con la guay melosa, caché lo que provocais, que este guay se ponga a llorar. Bueno, que me siento, me siento personal. No, siéntate, a broso, siéntate, siéntate, siéntate. Y disfruta ahora, comas un choripán, si quieres se fuma el purito adelantado, antes que vaya agachando. Oye, ¿y por qué no te voy a dar vuelta la carne, pelado? Es que le quiero explicar. Es que le quiero explicar. No, le voy a dar vuelta la carne, pelado, pelado. Dígame. Ah, que la paternidad debe ser. La paternidad debe ser. Maravillosa, po. Maravillosa, maravillosa. Que Dios lo bendiga, Alvarito, que Dios lo bendiga. De nada, de nada. De nada. Cómate, cómate, hasta que se enfríe. Gracias. Nicol, amor, sé que no quieres hablar conmigo. Por eso te escribo por aquí. Está bien. Te entiendo. No quiero presionarte. Y ahora lo único que... Nicol. Nicol, mi amor. ¿Qué? Estás servido. Ya voy. Voy al tiro, papá. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos, patrón. En este caso sería mejor que se pareciera a la marujita. ¿Cachai? Que salga parecido a la mamá. Ay, pelado. Si yo no soy tan feo. ¿Cómo te verías ahí con una gualdita? No sé. Lo que pasa, Waldo, a ver, la genética tiene sus misterios, tiene sus complejidades, ¿cachai? ¿Cómo complejidades? ¿No hay ave de marajuero? No, no. Si lo que te quiero decir... Ay. ¿Cómo te lo explico, Waldo? Mira. ¿Qué voy a explicarlo? Vale. Lo que quiero decir, que los hijos no siempre se parecen a los papás. ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Cómo así? No es que no entiendo. A ver, explíqueme, Alvarito. ¿Qué estás hablando? Come la carne que se te va a enfriar la carne. Este pedacito está muy rico. Estoy... 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 A ver, yo también voy a necesitar un curso de genética. Rápido, mira. Hay genes dominantes y genes recesivos. ¿Cachai? El gen dominante siempre. El gen recesivo se expresa lentamente, ¿cachai? En la segunda generación, en la tercera generación. Entonces, por ejemplo, si tu familia de repente por ahí entró a picar un negro, recién ahora se va a... No. ¿Cómo? ¿Qué quiere hablar? No sé, huevo. Es que tiene que ir un negro. ¿Qué estáis hablando, Waldo? No lo ves aquí, Waldo. ¡Un negro! ¡Un negro! ¡Está debilando, Waldo! ¡Prué el vinito! ¡Prué el vinito! ¡Prué el vinito mejor! ¡Prué el vinito mejor! Eso es guárdalo para después tomate el vinito, ¿no? ¡No, huevo! No sé, huevo. A ver... Un negro o podría ser... Un colorín también, Poguán. Capaz que la guagua te podría salir o negro o colorina o... Eso, Poguán. A ver, momentito, momentito. ¿Qué tiene que ver... ¿Con qué tendría que salir colorina, mi guaguita? Es que podría salir de cualquier manera, Waldo. Lo que te quiero decir. Que la genética es así, compadre, ¿cachai? Yo no tengo nada que ver con mi mamá. ¿No entendí? El verga probablemente no se parezca mucho a su mamá. Que está ahí la guagua. Te podría salir rulieta, rusa, pelolazo... Jogrando con chicos... O sea, en el fondo... Waldo, Waldo. Tenís que estar preparado... A cualquier hueá, compadre. ¿Pero qué te...? No, está tonteando. Está hablando de hueá. Con permiso, Leito. Yo no voy a ir al baño. Sí, vaya nomás, vaya. ¡Achúntale! No. ¡Pero no te asentas! En el fondo... ¿Qué estáis haciendo, hueonado? ¿Cómo se te ocurre? Pero, Juan, preparándolo, compadre. Cimentando el terreno, pues, hueón. Vos cachai en Lázaro, hueón. ¡Cállate, cállate! No hay espacio, hueón. ¿Cachai ese, hueón? Que se comió a la marujita. Es colorín, compadre. O sea, 95% de probabilidad es que la criatura sea colorín. ¿Cachai? Te pones medio limito. En la cara. ¿Cachai lo cuadrado, que es, compadre. Capaz que se vaya negro y lo perdamos para siempre, hueón. No voy a ir más. Estoy siendo responsable. ¿Te puedo pedir? No voy a ir más. 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 ¡Latía! 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 Pero, ¿qué pasó ahí? Pero, flaquita linda, casi me hiciste llorar con tu mensaje. Te ríele mucho. ¡Ah, te doy a leer! No deberías seguir los pasos de tu hermana, hueón. ¡Ay! Si es que te pasaste. Escribiste tan, tan, tan bien. Tú sí que seguirías escrito ahora, hueón. Ya se me emocioné tanto. Te juro, hasta Franklin quiso venir. El talento es algo compartido en la familia. Mi hermanita aprendió mucho leyéndome, ¿no? ¡Ay! ¡Qué hueón! Gracias a mi tía Kika. Quería venir a abrazarte. ¡Ay, chiquillos! ¡Qué lindas sorpresas se pasaron! ¡Saruca, venga! Venga conmigo. ¿Bueno, y? ¿Puedes pasar o no? ¿Vas a dejar aquí, no? ¿Qué tal? ¡No, obvio! Sí, sí, sí. Te dejemos todos listos, flaquita, para que no te dejemos la cagada como siempre. Yo siempre lavo los platos. ¿Quieres? Ya, ya. Oye, por si acaso, el pebre lo hice yo, para que no anden peleando después, ¿ah? Eso sí. Lo hizo bien picante, mi amorcito. Como mi compadre Aliro. ¿No eres picante? ¿Cómo? Papá, ¿no eres picante? Yo no soy picante, wey. No. No. ¿Estás diciendo no? El tío Turco es picante. ¿Sabes lo que es picante? Él es picante. ¿Cómo es tu papá? Eso es picante. No, no, ya entra. No, no, ya entra. Turco picante. Turco picante. Turco picante. ¡Qué helado está fe! ¡Qué helado está fe! ¡Qué helado está fe! ¡Qué helado está fe! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Dani! ¡Se está perdiendo la gallecita! ¡Dani! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Estas van a hacer para acompañar el postre ese pasado. ¡Ah! ¡Increíble! ¿Quieres venir a la película con la Dani? ¿Quieres? Yo la llevo. ¿Yo la llevo? No. Yo la llevo. Yo la llevo, Liro. Chiquillo, chiquillo, chiquillo. ¡Tranquilo! Yo la llevo ya. ¡Mira que la llevo! ¡Quieres venir con la guilón! ¡Sí! Oye, flaquita. Mantén arriba este par, por favor, para que no se vayan a tirar los platos por la calle. Ya, tranquilo. ¿Está todo bien? ¡Está todo bien! ¡Volando! ¿Dónde vas? Una película con la... ¡Ay! ¡La máquina de carteletas! ¡Las gallitas de la belleza! Oye, el padre, viejito, prepárate un picoteo, por favor, ¿ah? ¡Vamos, volando! 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 Oye, igual fue buena idea juntarnos, porque todos hemos estado metidos en nuestro rollo, y bueno. Se toque, sí. Sí, sí. Igual te quería comentar, como que fue muy buena nuestra conversación. Sí. Sí, siempre es bueno conversar contigo, Cristi. Siempre. Ya, Chelita, Chelita, algo para tomar. Ay, yo me matrimplé con el sabor. También estoy con el sabor. ¡También está con el sabor! ¡También está con el sabor! Oye, Hilo, Hilo. ¡Hilo! ¿Por qué no vas a ir dejando los manisitos? ¡Qué onda! No te vas a comer, ¿dónde el Rodri? ¡Ah! En la casa de este hueón, el único que cocina soy yo, hueón. Pero, ¿no? Con cuevas un huevo frito. Bueno, y cuando estaba la Nicole, ella cocinaba, porque... Ella cocina. Ya, tranqui, no hay drama, hueón. Ya. Ya. Franklin, vamos a comer. Te vamos a dar tu comidita rica. Mira. Mira. Mira el té especial. Espera, espera. ¡Qué rojo! Ya. ¡Ay, mi Piguito! Mira, mira tu comidita. ¡Qué rico eso! ¡Ay! ¡Se le encanta! ¿Viste cómo le gusta? ¡Cristi! ¿Cachaste que la cama hizo un pollo de jugo exquisito? Pero, ¡ojo! Es mi receta, no la de tu mamá, Cristina. Receta que aprendieron de mi madre, porque ella es la que cocina como los dioses. Ya, la dos cocina muy bien. Las dos cocinan increíble, increíble. Ya, vamos a picotear un poquito y podamos comer. ¿Ya? Mi madre cocina. Mi madre cocina. ¡Ay, qué rico! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey, ey, ey! Oye, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué onda el Franklin estaba ahí? Nomás bien sentadito. Oye, tenía calentito su lugar. Y tú vienes y lo sacás y querés estar ubicado. ¿Te pasa? Eso está perdido. ¡Oh! Pero... ¿Qué le quiero? Eh... ¿Qué le quiero? No más. No, está bien. Ya, ¿todos quieren su traguito? Sí. ¡Turco, turco! El Franklin quiere agüita, va a ser saludable, ¿eh? Ya, mejorcito, gracias. Oye, ya. Oye, oye. Que la hermana Moreno se mande un buen brindis, porque es la que sabe hacer brindis bien. Ah, ya, weón. Después de mi hermanita voy a hablar yo. ¡No! ¡Qué nada! Chico, chico, chico. Chico, chico. Voy a brindar. Eh... Nada. Quiero hacer un brindis, como... Muy en serio, muy... Como de verdad, porque hoy día estoy feliz. Porque... Estoy lejos con las personas que más quiero en el mundo. Así que... ¡Salud por eso! ¡Salud! ¡Salud! Por la alegría de la vida. ¡Salud! ¡Salud! Ya, ahora me toca. No, no, no. Me toca. Te ponía de hablar. No, no. Y después... Le toca al Franklin. No, no, no. Sí, él quiere hablar. El Franklin siempre. Bueno, yo no creo que... Quiero decir que a pesar de que hay un... Muy latente. ¿Vaya a hablar? Sí. Entonces nos... Sí. Hola. Hola. Ya estábamos echando de menos tus carretes. ¿En serio? Sí. Bueno, tú que estás ahí... Pelado loco, puchas. ¿Esto qué? O sea... Terrible. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien. 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 Ahí... No sé. Dándole vuelta a algunas cosas. Los amigos. Los afectos. La gente que a uno realmente le importa. No sé. Ya. Que andamos profundas. Yo siempre he sido profunda. Sí. Y sincera. Sí. Parece demasiado. Pesado. Pesado. Nada. No sé, también... ¿Qué? Como que había pensado que... ¿Qué? ¿Tenés ganas de ser sincera conmigo? Eso. Eh... No. No. O sea... Tengo que adivinar mejor. No. Nada que ver. Ya. Ok. Nos vemos. Chau. Álvaro. ¿Qué? No, que... De repente, si quieres, o sea... Podrías venir un rato acá. Igual los chiquillos, no sé, como que... A ver si me preguntan por ti. ¿En serio? ¿En serio? Sí. O sea, no tanto tampoco, pero un poco... Como que me gusta que... No sé por qué ahora estemos como... Que podamos conversar... Sin rollo. Sí. Eso ya me lo he dicho antes. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Sin rollo? Sin rollo. Sin rollo. ¡Ya! ¡Cristi! ¡Se te está enviando la carne! ¡Voy! Ya. O sea... Nada, si tienes ganas... De venir, aquí vamos a estar... Celebrando la vida. Ok. Oye, eh... Yo voy a salir en un rato... O sea, un rato y vuelvo, ¿ya? ¿Qué onda, verga? O sea... Voy a donde la vecina... La vecina, al frente... Y vuelvo. Ah, bueno, pero si se va entonces... El dueño de casa... ¿Qué estamos haciendo? Nos vamos todos... No, no, no... No se vayan, ¿pa' qué? Quédense acá... Vean tenes... Jueguen... Hagan lo que quieran... Oye, yo hago lo que quiero... No tengo por qué... Andar dando esta explicación... Y a vos, pelado... A vos... Ya, ya, ya... Tranquilo... Vaya tranquilo nomás... Claro... Si te tenemos cachado... Que te vaya bien... Un cariñito... Y suerte... Suerte con qué, compadre? Con la Cristina... Oye, voy a ir a comprar vino... Eh... Ay... Que se pone cocoroca... La negra... Ja, ja, ja... Donde fuego hubo... Cenizas quedan... ¿Qué sabés lo que hacen las minas, Waldo? Un viejo lobo de mar... Como Álvaro Vergara... Ahora dando jugo... Por una flacuchenta... Sin gusto a nada... Como la Cristina... Ja, ja... Ya... Estoy listo... Chao... Nos vemos... Eh... Vuelvo luego... Eh... No se manden ni una cagada... Acá en mi casa... Puede ser... Chao... ¿Está listo nomás? No... La negra... Te vaya bien, eh... ¿Cómo estás mi frío? Martín... ¿Cómo estás mi pito? Cucho margenico... Pecheche del mundo... ¿Cómo estás? No... Yo creo que tiene un poquito de frío usted... Sí... ¿Cierto? Yo creo que tiene un poquito de frío... Así que no, maja de ahí... Bien abrigadito... Mi cochito... Qué cho... Chochito... Qué chico... Oh... Tranquilo... Ya niñas... Cualquier cosa... Ustedes me avisan nomás ya... Yo voy a estar ahí al ladito... ¿Ya? ¿Ya? ¿Me dices tú cualquier cosa? ¿Ya? ¡Ya, chiquillo! ¡A gustar, a gustar! ¡Alita! ¡No se ahí come! ¡No la vi! ¡Ven a bailar! Igual va a tener que lavar de nuevo... Porque tú la bailes como el hoyo... Me lo sé a lavar, ¿eh? Sí, la baila increíble... La baila es demasiado bien... Es verdad del chiquitito... Que la baila es demasiado bien... La baila es demasiado bien... No... Oye... ¿Qué onda? ¿Cómo que la música sigue fuerte? Están los niños durmiendo... Es verdad... Las niñas deben estar durmiendo... Si las niñas están viendo telos... Es lo más tranquila... Oye... Es mi niño que no se puede quedar dormido... Con esta jarana, oye... ¿Qué niño? Franklin... Pues... Negra por la cresta... Córtala... Me tenís chato con el tema... Entiende que es un perro... Ya... No es un ser humano... Es un animal... Ya... Sí, Ponce... Desde que fuimos a ver a mi tienda... No tiene que estar hecho un huevón... Ay... ¿Por qué será acaso? ¿No será porque tus tíos... Están más piteados que la cresta? Ah... Por eso no será... No, no, no... Oye, por favor... ¿Qué te pasa? Ella es como un hijo... ¿Qué te importa? No, Camila... No le sigáis el juego... Por favor... No te metáis en esta jugada... ¿Qué te pasa con ella? ¿Qué te pasa con ella? ¿Qué te pasa con ella? No... A nadie que me defienda a mí... Aliro... Yo me defiendo solita... Ella tiene a Letson... Al weón... Para que la defienda... No, Camila... No te metáis con la Cami... Porque tú no te podías agarrar... A la pendeja... A ver... A ver... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo un helado súper rico... ¿Podemos comerlo con la galleta de las niñitas? Ay... Si no... Si todos estos buenos están enrollados... Porque tienen problemas de pareja... Jamás coma el carrete así... Ah... Claro... Como nunca te haya enamorado... En serio... No sabía lo que te has imputado... Como que... ¿Por qué te pasa? Hola... Oye... ¿Qué le agarran conmigo? No hay que ver... Está la zorra al lado, Waldo... Madre de Dios... Si no hay grito... Incendio... O pelea en la casa de la vecina... No hay carrete... Oye... Bueno... Pero para esos son los amigos... También para guardar eso... ¿Cachai? Para decirse las cosas en forma frontal... Con confianza... Si no... ¿Para qué, compadre? ¿Cachai? Toda la razón, pelado... Ay... Qué linda es la amistad... ¿No? ¿Qué te pasa, weón? Me estáis sobajeando, Waldo... Córrete, weón... ¿Nas que ver? Estáis yendo al chancho, weón... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye... Oye, pero son de la amistad... Pero si somos así... Un abrazo, una amistad... O son los Paco... O los vecinos... Así que va a generar el volumen... Ay, bueno... Son los Paco... Son los Paco... Son los Paco... Quieren reacer su vida... Como una mujer independiente... Una mujer que rehace... Que rehace... Así solo... Unos Inmérciles... Y reacer su vida... Con hueones casados... Puta... Es la raja, hueón... Es mi culpa... Pero si yo no he dicho nada... No, pero si no... Pero si no... No he dicho nada... No he dicho nada, Cristi... Nada... La manerita... La manerita que tienen de celebrar la vida... Ya... Perdón... Ah... No, 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 no... No, no, no... ¿Qué quieres que te diga, hueón... Porque es el sol... Porque... No, no, no... Porque es que cortala con el mismo tema... No, 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 no... Es nuestro hijo... Bueno, entiéndelo... Una buena vez... ¡Sorria! Alguien quiere vino... Yo voy a abrir la botella de vino... Que un perro, hueón... Un animal... Para puro joderme la pita... No, no, para puro joderte... Es que eres tú... El que no entiende nada... De nada... ¿Qué quieres que te diga? Que si no fuera por mi... Ese pobre perrito andaría muerto de hambre y es un cachorrito de cosquichito. ¿Sí? ¿Segura? Sí, ¿segura? Sí, no sé, porque últimamente parece que ni siquiera últimamente siempre, tú no le has dado cuenta ni que existe. A ver, a ver, dime una cosa. Si tú eres tan buena madre, ¿me puede explicar dónde mierda está el Franklin ahora? ¿A dónde va a estar el Franklin? ¿A dónde va a estar? Durmiendo, por tu coita, durmiendo, mira. Franklin, venga, paga un piquito, piquito. ¡Tú, hijo! ¡Tú, hijo! ¡El Franklin no está! ¡Ajá, viste, viste! Hiciste propósito, hiciste propósito, eres muy mala clase, Turco, lo dejaste allá, pero a propósito. ¡Ah, ya, negra, mañana lo vamos a buscar! ¡Ay, Cristi! Ya, por favor, la ley que no me contesta. ¡Ah, negra, córtala, déjala, mira, la pobre flaca, ya! Turco, ¿qué? ¡Partiste, anda a buscarlo, tú lo dejaste allá! No, que esté loca ni muerto, si tú eres la que está a cargo de él, yo no tengo nada que ver en esto, nada que ver. Piquito, por favor, vamos a buscarlo, ¿ya? No, negra. Turco. ¿Qué? Ya, vamos a buscarlo, te juro que, no sé, me separo. Buenas noches. ¿Puedo llamar a los bomberos, Turco? ¿Puedo llamar a los bomberos? Negra, córtala, por favor. ¿Puedo llamarlo? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de los bomberos? Pues, Turco, uno, tres, uno, tres, uno, tres, el número, ya, pues, Turco, digo, ¿cuál es? ¡Turco, ya! Por favor, mira, que te pasas aquí, calme, ¿ya? Vamos a salir tranquilo. Sí, es que yo no puedo estar así, dice, Piquito, te juro, no voy a acuerdar, un minuto voy a dejarte. ¡No, indifferentía! Olvídalo, ni loco, negra, no, córtala, ya. ¡No, no, por Turco! ¡Aló! ¡Emergencia! ¡Córtala, negra! ¡Sí, no, es que sabes que yo tengo problema, ¿qué tal? ¡No, no, no, energía, no, pero que Turco, déjame! ¡No, no, 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 pero que Turco, déjame! ¡No, no, 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 no. ¡Pero Turco, no, 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 pues! Voy a llamar a la asistina de nuevo, ¿ah? Iba a ser culpa tuya que yo no la deje dormir, porque tú no me dejas. Ya, ya. Ya, ya. Ya, chao. Porquito déjame ir a buscar. Vamos, vamos, ¿ya? Vamos. Llévame. Ay, negra, querés que me deje dormir. Dame enoje. Déjame dormir. Aquí, cállate. Mañana hacemos los... Y mañana voy a buscar a tu perro, ¿ya? Ahora no me voy a ir, por favor, porque tengo mucho sueño y quiero dormir. Pero, turquito. Eres una despreocupada. Ahí, te la llenás en la boca. Que el franquen que le doy la comida, que no sé qué. Puro gozo con el franquen. ¿Y quién es el que le limpia las cacas? ¿Quién es el que le limpia las cacas? ¿Has limpiado alguna caca? ¿Has limpiado alguna caca el perro? No, puro gozo con el perro, puro darle comida, puro pasearlo. Las puras camas bonitas con el perro. ¿Ya sabes qué? Caen de aquí.